Te estoy ayudando wey Del chango sabe lo que hace Me gustan los peludos Me gustan los peludos Porque me pone que le esta durmiendo No tengo sueño wey Solo soy pendejo Tuberia wey Si estas bien imbecil La siguiente estrella esta en mi colo Adelante Me caya Estara en mi lado y todo Pero es muy bueno Dame chance Muérdeme el pito Muérdeme el pito No, no, no. ¡Eso es una estrella! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 Porque se fue al estado Puedes trolear a alguien No lo hagas porque ya lo hiciste Me vas a trolear a mí Esa es la única persona ¿Qué pasó? Y al donkey Ah, qué culeros El donkey me iba a ganar Uno, uno, con uno Y con cinco, creo que todavía Creo que quedas así A uno antes, ¿no? Bueno, ya que la dicen Ya que lo dices Ya que la avisaron Sale ahorita, güey Ahora necesitas dos monedas No, no, sale ahorita ¿Pues está 20 en la estrella? Según yo sí Mira, pero ya cambia el sentido de no Ay, pero fue ¡No mames! Pero lo va a volver a cambiar en el siguiente Después del minicol Pero fue ese estupendo, güey Ah, sí es cierto Tú no llegas, pero Tal vez Javi sí No, no, no ¿Tienes conmigo? Ya te buscó en una vez Pero no es con nadie ahorita Ah, yo sí se quiere chingar a la bonita Sí A ver, ¿qué hay que hacer? Ah Ay, perdón ¿Y si ganamos? Ah, ganamos ¡Ganamos! Bueno, dos ganamos Envidea tres invitados Dos Sí se puede ¡Nela! Dice que ganamos ¡Ay, nela! Dice que ganamos ¡Qué pedes murieron! ¡Yay! Sí se los llevó la chingada Todo Es como, qué bueno que ganaron ¿Ya llegó? Ya llegó ¡Ya llegó! ¡Arriba! ¡Arriba, para arriba, para arriba! ¡No, mi narices sí se anda yendo para arriba! Ganó el PRI Sí, ganó el PRI Ganó el PRI ¡El PRI! ¡El PRI! ¡El PRI! ¡El PRI! ¡El PRI! ¡No, el PRI! ¡El BAD HOMBRE! ¡La siguiente estrella está en mi COLOR! Se va a ir ¿Qué? ¡Ah, estamos cerca! ¡Nosotros! ¡Ah, sí! ¡Están ahí al lado! ¡Ya llegaron! Sí Sí le alcanza, sí le alcanza el perro ¿Puedes pedir más? Ahí yo siempre me detengo porque luego le ando cagando ¡Ajá! ¿Qué pedo que puedes pedir más? ¡Ajá! ¡Ya estoy en tercero, vale! Sí ¡Sí! Me acabo de sentar al Wario, la neta ¿Y ya voy para allá? ¡Hala! ¡Ajá! ¡Yo ya estoy lejos, eh! ¡Jajajaja! ¡Justo estaba, eh! ¡Mira! ¡Justo estaba! ¡Justo acaba de pasar por aquí! ¡Qué horror! ¡Si te alcanza! ¡Pero ahorita gano dinero! ¡Pero ahorita gano dinero! ¡Ahorita definí! ¡Shh! ¡Tú! ¡Puedes estar nadando y vas a ver! ¡Ah! ¡Antes de que me la roben, güey! ¡Oh! ¡Le ganó! ¡V***** ¡Eres el por Dioseros! ¡Eres el por Dioseros! ¡La princesa, la reina se volvió la pobreza! ¡Está hermosa, güey! ¡Y con eso acá! ¡Jajajaja! ¡En la vida! ¿Pues es que tiene que abrir su OnlyFans? ¡Ahí será! ¡Sí! ¡Porque Javi lo que quería hacer es robarme la tubería dorada con la jefe! ¡Ese pinche cofre! ¡No! ¡Lo conozco! ¡Así que no! ¡Por eso me lo gasté! ¡Antes de que haga eso! ¡Qué desgraciado de ese Javi! ¿Por ahí? ¡Sí! ¡Pero sí! ¡Quítate! ¡Quítate, perro! ¡Bueno, si de alguna manera consigo! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Sí, güey! ¡Con Donkey! ¡Seis! ¡O sea, necesitaría un siete y dos! ¡Quiero ver un siete! ¡Dale, dale, Mario! ¡Un uno, un uno! ¡A la mierda! ¡A la mierda, güey! ¡Abajo, abajo! ¡Ah, sí! ¡Ah, no manches! ¡Esto está reñido! ¿Eh? ¿Sientes que hizo trampa, Mario? ¡Ay, güey! ¡Es cierto que le pagó a los creadores del juego! ¡Sí, se cuento! ¿Ves? ¡Ella me dijo! ¡Tú tranquilo! ¡Mira, tú tranquilo! ¡Yo me encargo! ¡Sacamos uno dos veces! ¿Por qué esta zona va a ser oro en el futuro? ¡Regreso a mismo lugar! ¡Me toca con el pernilón! ¡Sí, sí, ok! ¡Me toca con el pernilón! ¡Sí, yo estoy echando! ¡Sí, yo estoy echando! ¡De las razones! ¡Mamona! ¡Pinch! ¡Ay! ¡Digo, las razones! ¡Ay, mamón! ¡Neta con el, güey! ¡¿Qué pedo?! ¡Pues pasemos en chingas! ¡Adiós! ¡Más, Wario! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta el pedo, güey! ¡Adiós, Wario! ¿Qué es ese pinche palanqueo? ¿Echo así? ¡No! ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué cantar Smash? ¡Woo! ¡Ah, no manches! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver si me sale! ¡Ah, lo mató! ¡Es que le hace una cinta! ¡Racata, racata! ¡Racata! ¡Si sientas que ese alma me está dejando la responsabilidad a mí! ¡Sí! ¡Yo no puedo hacer nada, eh! ¡Adelante! ¡Me ca-! ¡Cuál es, güey! ¡Ay, p***! ¡Ay, p***! ¡Ay, p***! ¡Ay, p***! ¡P***! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me dije que lo iba a recupiar! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy la Rosalva de este juego! ¡La verdad, Rosalva soy yo! ¡Chopéala! se enteró valía la pena era una buena apuesta era la suerte que perro casi les quiso rebar su tubito que pare su risa de malvada su risa de malcriada ya gana la estrella primero aseguramos a la pelea a la pelea te voy a matar por sus cuatro monedas vamos a postar todo lo que tenemos me hiciste una moneda nada más métele más güey métele más no, no, no todo, todo, no, no va, va esas cuatro monedas qué puto te da frío te da frío o qué mira, no es proporcionante pero no quiero perder esa moneda estas monedas es todo lo que me queda en la vida por excitado tranquilo tiene que estar así al labico de ti sí, ya vi ya me morí ya me morí va ganando Yoshi ese Yoshon Yoshon de la selva ya estaba ganando Donkey Kong están empatados Donkey Kong y Yoshi van a la misma Donkey Kong se adelanta Yoshi lo sigue y van a la misma oye, sí, ¿por qué? ¿desde dónde sacó velocidad del Donkey? de hecho, mira, está bugueado mira cómo chingado llegó y ya no, está acá no, no, no eso es trampa van igual van igual van igual va a ganar va a ganar el Donkey no 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 sí, sí de hecho sí ahí es tu ya sí wow todo 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 no no vamos a poner es que es cerca es es que es muy cerca sí es que te ha quitado con Juan no ay, mire ya apareció Javi ay, ay, ayude a Javi porque ya no le van a cobrar mierda mierda esa alcancía de poquito a poquito se llena el cochinito pelea pelea mis tres monedas me dio un zape a Wario un pendejo así son tres monedas estos duelos sí ya, ya, ya poste más yo perdí más sí estará pe estará dormilado y todo pero es muy lo que dijo ella eso es lo que dijo Michael 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 uy uy uy, casi van muy empatados el primero que la cae ya perdió ay, no, la creí yo también uy lo virgo y yo por alguna razón estoy viendo a Rosales no, pero son tres monedas ¿por qué no? porque digo antes nada más así se le pasaron las carreras nada más y ahí el que no tenía todo que perder era Wario el agarró más bus yo creo me dieron sus seis monedas y se las ponen ya qué estupidez ok, como para cuatro ay, puedes pose posar oye, ¿cómo es este? pues pose co de perra bien, bien gastroso, güey en la foto yo siempre tengo que salir así sin dientes sin dientes tengo que hacerlo así ay, me interesa esos dientes creo que esto está quedando grabado así que van a ver como les partí la madre como les partí la madre para que sea como interesante para nosotros exacto esta suerte con cambio pues casi casi fue lo mismo ¿no? sí no, pasó nada yes no, ya vas a caer no, ya vas a caer está bien no, pero entonces no no, no seas mamón no, no seas mamón no, no seas mamón no, no seas mamón no, sí tómalo fácil parece como si ganara el avirus en América en América en América está jugando ¿por qué? no mames se ganó un estrellano no, no y no te has forzado qué buen juego eso es injusto sí, güey qué buen juego de un chino y en segundo lugar qué pedo es que mamón y ahora ya ni sé qué hacer eso fue lorde no, cuál era me lo agarraste ah, esos momos maldita sea ¿cuál es la verdad? fuerza muevo me la van a pelar 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 no, ya llegué no, no, voy a decir casi me la pelabas Javi Mierda Ay, Rosal Salió llorando Cambia el lugar para mí, güey Dame chance, güey Muérdeme el pito Muérdeme el pito Arranca A Gaby le encanta que le muerden el pito Va a llegar el especial El que más mamó en el juego El más gordo El que no tenga dientes El cindy Suerte, monedas Ah, qué bueno Bueno, pero con eso se puede poner en primer lugar Sí Me van a decir, ujala Híjole Te falta un pedo Esa es una armonida Tiene ahí el letrado Fío hoy, no mañana No mañana, no hoy Mira, pero tu estrella mágica A un lugar mágico Sí, a ver Que esto va Ah, mira Y te cayó lana Ay, pa' qué Ya pa' qué Ya pa' qué Además, porque Piti estaba en Mario No, seguro era alguien más, ¿no? Ya, denle Sí, lo creo más Ay, asumé, estoy yo Pensé que ya había dado yo Ya, mola de cúrra Están aprendiendo Ahí vas, mi reina Creo que si sincronizan el centón Le llueve más, ¿no? Tres 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 No, no estamos incronizados Tres Uno, dos Tres Uno, dos Mierda Corre Terra Det all Corre 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 Kurrda Hja Háblale Gordo Hey, ya me lo pelaron H Da No, por depression ¿Para no lo hablan? Tengo manos mágicas Sí, se ve en el gameplay Sí, me tapó los ojos Estas manos hacen magia Como que tuviste ese boost al final La primera bonificación es de objetos Ah, Javier ¿Por qué hiciste los ojos, Dunkin? Ahorita ya va ganando La aplicación es de sedentario Ah, eso es para mí ¿Por qué no lo moví? Sí, eso sí Qué pedo, eso es nada Y ahora el momento de la verdad ¿Ganó Javi? Sí, yo quedaré en segundo ¿El juego latino dijo que iba a ganar Javier? ¡Eh, quedé en segundo! ¡Uh! ¡Sí! Le gané a David y a Javi Sí, no manches Qué reverenda idiota es Ganó Javi ¡Qué pedo! Oigan, se estuvo divertido el juego, ¿eh? Es un pinche juego feo Sí, es un pinche juego feo Mi parte favorita fue cuando no hice nada Y me dieron un pinche ¿Tendrás un peso? Me faltó para pagar el pasaje Oye, este no va para el centro, ¿verdad? Sí, es un pinche No, cuéntase Creo que esto está quedando grabado Así que van a ver como Les partí la madre Como Les partí la madre Un día vas a revisar así Queriendo buscar sus fotitos de De Animal Crossing De Mario De Mario ¡Qué mamá, güey! ¿Me gané? Sí, ¿eh? ¿Me ganaste por cuatro monedas? ¡Qué horror! ¡Qué pinche jodido! ¡Qué mamá! No te voy a conseguir el primero Pero te voy a conseguir el segundo, güey O sea, es lo mejor que puedo hacer Sí, es lo mejor que puedo hacer Su White Chicken ¡Qué estupidez! Bueno, nos vemos en el siguiente episodio De Xenomenes Donde tal vez y solo tal vez Javier no Javier no gane Porque no es divertido Cuando Javier va a llegar y sale No, es que ya no puedo jugar Mario Party Porque Javier me arruinó Sí, yo quiero volver a jugar En mi vida Nos vemos Bye Bye, nos vemos Mañana ¡Gracias!